Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Magdalena y el día de hoy te traigo una nueva idea navideña. El día de hoy te voy a mostrar cómo elaborar tres ideas para elaborar tarjetitas para regalar. Y vean, esta es la primera, es en forma de esfera, también tenemos una en forma de pinito navideño y una más en forma de dulce. Siento que son ideas muy sencillas porque son materiales muy económicos y a la persona a la que se las regales, pues, le van a gustar, la verdad les van a gustar. Vean, la abres y aquí tú puedes decorarla con plumones, stickers, en fin, ya depende de tu creatividad. Y lo mejor de este video es que estoy colaborando con mi amiga Caro de Caricocitas. Hola amigos, yo soy Caro de Caricocitas y bueno, los quiero invitar a que pasen a mi canal. Hoy les traigo una manualidad en conjunto con mi amiga Miss McD. Y bueno, les voy a mostrar cómo hacer estas dos cajitas en forma de bastoncito de caramelo y esta de caramelo. Así que al final de este video los espero en mi canal. ¡Adiós! Invito a que te suscribas a su canal, déjale un comentario, síguela, activa la campanita, ya saben todas esas cositas. Y también los invito a que se queden y vean todo este video completo, así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a utilizar media cartulina doblada por la mitad para cada tarjeta. Enseguida vamos a tomar cada molde y vamos a marcar en la cartulina y después vamos a cortar. Es muy importante dejar de lado un poquito de cartulina sin cortar para que de esta manera la tarjeta pueda abrir y cerrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar a decorar el pinito y para esto vamos a utilizar papel crepe en color verde. Vamos a poner un poquito de silicón en lo que es la orillita de cada división y luego pegamos el papel crepe y enseguida vamos a cortar bastantes tiritas. Es muy importante comenzar a pegar el papel de abajo hacia arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para decorarlo vamos a utilizar pompones en diferentes colores y para la parte del tronco vamos a pintar con pintura café o bien con marcadores. ¡Suscríbete al canal! 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 Y listo ya tenemos la primer tarjeta. para el dulce vamos a usar papel crepe en color rosa para esto vamos a cortarlo a la medida así como te muestro y los vamos a dejar de lado enseguida vamos a comenzar a pegar limpia pipas comenzando del centro de forma circular y al llegar a la sección a las orillas vamos a pegar el papel crepe para continuar pegando después el limpia pipas por encima del papel ¡Gracias! ¡Gracias! y listo ya tenemos nuestra segunda tarjeta en forma de dulcecito para la tercera idea es una esfera y para esto voy a forrar la cartulina con papel plateado voy a colocar dos limpia pipas y en el centro voy a rellenar con pompones en color rojo para decorar un poquito más vamos a pegar alternadamente algunas lentejuelas en color dorado y la parte de arriba de la esfera la voy a forrar con limpia pipas para que quede también un poquito más gruesa y listo ya tenemos la tercera idea como pueden ver es una idea muy fácil muy sencilla económica espero te haya gustado bastante este vídeo no olvides suscribirte dejar tus comentarios puntual y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!